Le damos la más cordial bienvenida a su programa Acompañémonos en el Camino con su amiga la psicóloga Laura Aguilar Un programa familiar y educativo lleno de enseñanzas prácticas para fortalecer tu autoestima mejorar la comunicación, lograr el perdón y otros más temas de gran importancia Así como testimonios y entrevistas buscando siempre fortalecer nuestra fe y dar lo mejor de nosotros mismos para cumplir nuestra misión de vida Cada viernes a las 8 pm tenemos una cita Prepare su corazón porque estamos iniciando su programa Acompañémonos en el Camino con Laura Aguilar ¿Qué tal mis hermanos en Cristo? Les habla su hermana, la psicóloga Laura Aguilar Esta vez para un tema realmente muy importante Muchas personas, fíjense nada más, vienen y me preguntan Bueno, sí quiero que trabajes la pura parte psicológica pero no la parte espiritual Y yo respeto esa parte, lo cual es muy importante fundamental que eso se respete Sin embargo, si no se trabaja de verdad la parte espiritual ¿Cómo entonces vamos a poder soportar o tolerar o analizar o ver los propios errores? De verdad yo les digo, y así lo dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS en donde ve la parte biopsicosocial espiritual Es decir, la parte espiritual es realmente importante No fue siempre así En realidad, yo, su hermano en Cristo Antes, antes no hablaba tanto de Dios Siempre católica, pero no hablaba de Dios Esa, yo digo, recabezona En donde esta parte yo la guardaba para mí Siendo católica, pero sin igual Porque eso te enseña la universidad Que no se diga y que no te metas más allá Ok, yo lo respetaba Sin embargo, cuando estudié tanatología Justamente tuve muchos maestros, sacerdotes Que me decían, combina la parte psicológica con la parte espiritual Pero yo, como todo Jonás, no hacía caso No, 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 debo de respetar esa parte Debo de respetar esa parte Y no me metía Pero era tantos que me decían Tanta gente, inclusive en la calle que me decían Yo decía, caray, pues que me estás dando un mensaje O que sucede Pues bueno, pasó el tiempo Y me tocó atender a una niña satánica Yo ya sabía lo que hacían los satánicos Aunque medio creía y todo Sacrificios humanos Que matan bebés Tantas cosas, tan garrafales Pero yo lo estudié en psicología criminalística Que también me metí a estudiar Y porque me gustaba ver eso de las mentes criminales y todo Ya cuando me metí, la verdad es que yo quise salirme Pero lo terminé Como sea que sea, me di cuenta que es cierto Que es verdad, que hacen todo ese tipo, infinidad de cosas Igualmente garrafales Por eso cuando hablo de Halloween Es verdad, de lo que sucede Me consta Y tuve, y he tenido muchos amigos También que han sido ex-satánicos En fin, hay muchas versiones Y tú lo puedes buscar en internet Como sea que sea Dentro de la investigación Noté y dentro de la paciente Donde yo necesariamente Trataba de comprobar Con pruebas psicológicas Que había una cuestión Este, psicológica nada más Y nada espiritual Y yo quería Inesia Y me decía la paciente Es que escucho voces Es que siento manos frías Es que mire como me han rasgoñado Es que escucho que me tocan Es que siento frío en tal lado Y yo, igual Con pruebas psicológicas Tratando de comprobar Esa parte de la psicología Sin querer combinar la parte espiritual Hasta que recordé Bueno, es verdad En Efesios 6.10 Que dice que no se agarra No es carne y sangre Sino entre principados y potestades Entonces dije Bueno, espérame tantito No le estoy ayudando a esta paciente Eso ya pasó años Y ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para poderle ayudar? Y bueno Ya pregunté a mis maestros sacerdotes Y ya me empezaron a ayudar En fin Pasaron muchas otras cosas más ¿Qué les puedo decir? Yo tuve que vivir en carne propia ¿Cómo se siente? Como si manos frías salieran del piso Y me agarraban ¿Cómo se escucha cuando rascan? ¿Cuándo ríen? ¿Cuándo ríen? ¿Cuándo te avientan cosas de lejos? ¿Cuándo voces? No es que seas yo esquizofrénica psicosis No solamente yo lo escuchaba Otras personas también lo escuchaban Dentro de la casa Era una infestación del hogar Ahí, pues bueno Ya busqué ayuda A mi papá Que siempre es muy católico Y ayúdenme a mi familia Porque esto está pasando Y pues bueno No les quiero hacer largo el cuento Lo que sí es que es parte de mi testimonio En donde tuve que aprender muchas cosas En donde vi que no era yo Ni mi familia Sino en realidad era una infestación del hogar Donde así ya me pude estudiar Lo que es la parte espiritual Espiritualidad, cristología, malología, apologética Y demás ¿No? En donde realmente me ha llenado tanto El conocer de Dios No solamente el estudiarlo Sino el vivirlo en carne propia A nuestro Señor Los milagros de nuestro Dios Cómo el Señor trabaja Y te utiliza los dones Para poder ayudar a otras personas Yo estaba incompleta Ahora lo digo Y lo confieso Estaba enteramente incompleta Cómo poder ayudar Y ahora lo entiendo A una persona Si no se trabaja la parte espiritual Si no hay una reconexión Con nuestro Dios Híjole Trabajan a la mitad Y también uno no les ayuda Si uno como psicólogo Realmente no acepta Que sin Dios No puedes ayudar a las personas Que sin Dios en la vida En las personas Ellos no pueden reencontrarse Y tener la luz en su hogar Y el amor en su corazón ¿Por qué? Porque no aceptan Que ellos tienen una misión De vida importante Y bueno He estudiado muchas cosas Dentro de los estudios Fíjense nada más Y también Este libro de Exorcística Del Padre Fortea Fíjense nada más Hasta dónde afecta el demonio Dice El demonio en el poseso No significa que todo el mundo Este posesionado No También puede ser una influencia Demoníaca En fin Espíritus Y de todo Bueno Dice Puede afectar cuatro campos El cuerpo El cuerpo Es decir Este Hay una enfermedad Que te quieren causar A veces porque Porque te mandan brujería Y demás Lo cual existe Pues el demonio tiene poder Pero no tiene más poder Que nuestro Dios ¿Ok? El cuerpo El intelecto Que es la memoria Este Incluida obviamente Las emociones Y la voluntad Tristeza Enojo Miedo En donde la voluntad Igual tu libre abendrío Donde quiere desanimar A la persona Donde mejor le prefiere Meter ideas Que se maten Este En fin Donde definitivamente Cuando alguien viene Y me dice Este No quiero No le veo el sentido A la vida Este Jóvenes Que se arrojan Al abismo Entre drogadicción Este En fin Que abren puertas No les importa Este Donde papás permiten A los chiquitos Que vean películas de terror Que pasen horas y horas En videos Ah caray Después de estudiar tanto Cuando le dije Sí al Señor Créanme Que me ha llegado Cada paciente En donde yo digo Señor mío No trabajo ya sola Mi Dios Porque solamente contigo Es posible Ayudar a esta persona Así que hermanos míos Esa vez Quiero hacerles de verdad Conciencia De que es real Existe un mundo espiritual A mí ya me tocó Sentirlo Olerlo Escucharlo Este De todo De todo Y cada día veo más Y más pacientes Que eso sucede Yo les pido Ese respeto a las personas Que lo van viviendo Y esa oración De verdad Aquellas Todas esas personas Que están sufriendo Sobre una cosa espiritual Quizá tú también Lo estás viviendo Pero Quizá no te das cuenta ¿Qué te sugiero? Busca a Dios Ve al Santísimo Ve a misa Lleva a tus hijos a misa Llévalos al Santísimo Si ellos se sienten nerviosos Ansiosos Y demás Si no aguantan estar ahí Algo está pasando Si tu hijo Está viendo sombras O está viendo Cosas así raras Este Hay que ver Que está pasando No digo que cuando Escuchen voces Únicamente espiritual No También puede ser Que si tu hijo Adolescente Está O alguien Está fumando Drogándose Y demás Obviamente fumando droga Alcoholizándose Y demás Claro que también hay Alucinaciones Hay que ver Qué parte física Está afectando Y qué parte También emocional Y espiritual Está afectando Como sea que sea Se están abriendo puertas Hermanos Es importante Es importante que hagamos Oración Por todos aquellos Que están sufriendo Sobre este Acoso espiritual Recordemos hermanos Que todos estamos unidos Que somos una sola iglesia En donde no tenemos que olvidar Que Cristo debe estar presente En cada hogar Ayúdeme a rezar Y a orar Para que otros hermanos Puedan encontrar a Cristo Para que dejen el desánimo Para que no piensen En matarse Tanto jovencito Cada niño Inclusive papás Que caen en depresión Donde no quieren saber nada de Dios Pero quieren ayuda Está bien Ayúdeme a orar Para que esas personas Vayan aceptando Gotita a gotita a Dios Pues nuestro Señor Es un caballero Y no va a entrar Hasta que tú lo pidas Ayúdame a orar Ayúdame a rezar Ayúdame a pedir Por esas personas ¿Qué les parece? Que Dios les bendiga Hermanos míos Ya saben Pueden encontrarme A mi Facebook Como Laura Aguilá Psicoterapeuta Católica O a mi celular Al 626-536-4527 Yo estoy aquí En Los Ángeles, California Pero donde tú me escribas Siempre voy a procurar Él Él contestarte Que Dios les bendiga Y esté con ustedes Gracias Laura Aguilá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!